Y se acabó el respiro de los precios en cuanto a los precios para los consumidores. La inflación vuelve a atacar de nuevo y repunta este mes de mayo. La inflación sube este mes de mayo cuatro décimas con respecto al mes de abril y se sitúa en los 8,7% interanual. El motivo, el encarecimiento de los precios de los carburantes y también de los alimentos. Por contra, los precios de la electricidad han experimentado ligeros descensos. El Ministerio de Economía se muestra optimista, dice y prevé que la inflación vaya en descenso durante la segunda mitad de este año. En donde, dicen, ese plan de choque que han presentado hace pocas semanas y que se ha aprobado tendrá sus efectos. Aunque no descarta que haya oscilaciones durante el verano porque teniendo en cuenta el alto nivel de incertidumbre provocado por la crisis en Ucrania y también en el contexto económico a nivel mundial. Para más informaciones de índole económica como esta pueden acudir a nuestra cabecera mercados.es.